la gente de Kemper ahora está con una onda ultra revolucionaria y dejó de conocer que crearon algo nuevo entre comillas ya vamos a ver por qué que se llaman liquid profiles todos los que conocemos Kemper sabemos que lo que lo diferencia o lo que le diferenciaba de la competencia antes de que saliese la quad cortex es que podías crear profiles si podías grabar tu equipo dentro del Kemper eso estaba buenísimo porque si vos tenías un muy buen equipo y no lo querías andar moviendo por ejemplo yo que tengo el Colossus de KSR lo podía podía hacer un profile o la cantidad de profiles que quiera los guardaba en el Kemper y me podía llevar ese equipo para tocar en cualquier lado siempre insistí repetí o como le quieras decir que estaba buenísimo eso de Kemper que era una característica espectacular neural con la quad cortex robó esta característica neural robó de lo mejor de todas las marcas y lo puso en un producto básicamente entonces robó esto en vez de hablar de profiles te habla de capturas de captures y entonces tener las neural captures que es lo mismo que los profiles exactamente lo mismo guardas una foto digamos o varias fotos del equipo en la pedalera y te llevas el equipo a todos lados y con todos sus canales bla bla con tus seteos etcétera enfoquémonos en el tema de Kemper que esto aplica exactamente igual como problema para la neural DSP cuando vos haces un profile o una captura o como lo quieras llamar así pero te estoy hablando de profile capture porque son los dos casos que nos atañen en esta en este momento y más el tema de los profiles de Kemper pues estamos hablando de eso es que es una imagen fija como lo que te decía una foto un sonido que a vos te gusta lo metiste en el Kemper y tenés ese sonido si entonces qué pasa si ese es tu sonido principal que esto que el otro pero de repente estás sesionista con una banda y el sonido está buenísimo pero ahora necesitas tenerlo con un poco menos de ganancia y con un poco más de agudos si lo que dice uno es bueno buenísimo agarro los controles del Kemper y doy menos ganancia y subo agudos y cuando vas y lo haces del Kemper decís esto no está respondiendo como mi equipo responde de una manera que no que no es así entonces no no me calca no me copia el comportamiento de mi equipo y todo el mundo empezaba a putear obviamente lo cual es lógico puedo decir su estoy cambiando pero no funciona como mi equipo con lo cual dejo de tener el sonido que tanto me gustaba ya no suena más como mi equipo esto tiene solución obviamente haces un profile nuevo total es gratis tener los equipos te haces un profile nuevo con ese sonido que necesitas y listo punto en contra perdes mucho tiempo si tú pudieses con dos perillas ajustar lo que querés y tener el sonido en vez de hacer otro profile ganarías muchísimo tiempo bueno eso es lo que lo súper innovador que dice que Kemper hizo ahora con sus liquid profiles una explicación un poco más técnica sería agregaron tecnología de simulación al Kemper que trabaja sobre tecnología de profile es decir de calcar equipos no de simularlos es muy fina la diferencia pero no importa esto te estoy dando la explicación que dan ellos entonces lo que están simulando o la tecnología de simulación que Kemper agrega ahora sus productos de manera completamente gratuita así simplemente actualizando el software la única simulación que agregan es la simulación de las perillas y los switch del amplificador no no simulan sonido solamente simulan comportamiento de perillas llámese perilla de ganancia volumen agudos medios graves switch de brillo de depth o de lo que sea viste que algunos mesabubi por ejemplo tienen push pull si lo del mar 4 por ejemplo o el mark 2c plus bueno todo eso lo simulan solamente simulan el comportamiento de las perillas entonces cuando vos ahora querés hacer un liquid profile lo que haces es brevemente no en vez de hacerlo como venías haciéndolo tenés que agregar un paso más en el proceso que es miras tu equipo y vas a calcar la posición de las perillas en el Kemper antes de hacer la captura por ejemplo si vos tenés medios en 5 graves en 6 agudos en 7 ganancia en 4 pones esos mismos números en las perillas y en los controles del Kemper si hay un switch que de brillo activado también lo activas etcétera y después de hacer eso haces la captura entonces te guarda esta nueva captura como en vez de como un profile como un liquid profile y lo que estás haciendo es una captura como siempre pero guardando el comportamiento de las perillas de los switches de tu amplificador entonces cuando vos quieras modificar ese sonido lo único que vas a hacer es mover esas perillas que ya te calcaron el comportamiento etcétera 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 en sí el proceso es más complicado internamente no pero lo que vos tenés que saber es eso está buenísimo vos decís golazo ahora me va a responder como las perillas de mi amplificador no tengo que hacer tantos profiles simplemente hago uno con mi sonido favorito y después lo modifico como lo modificaría en el equipo estamos todos de acuerdo es espectacular como se llama esto si que nombre tiene esto si alguien lo sabe lo puede dejar ahí en los comentarios esto tiene un nombre muy particular este este que lo lo menciona el muchacho este el creador de de kemper el alemán que es el mismo nombre y yo no lo puedo creer cuando cuando se lo escuché decir dije puta madre hubiese sido un poco más creativo el mismo nombre que le pone fractal a exactamente la misma función recapitulamos un poco a fractal hace muchísimos años es decir antes del axe effects 2 cuando estaba el ultra y el estándar todo el mundo puteaba por la misma razón que putean a a kemper porque vos movías los controles de ganancia de de agudo de ecualizador del equipo si etcétera y él cuando estaba simulando por ejemplo un rectifier movías las perillas correspondientes y no tenían en la misma respuesta que tenían el equipo es decir pasaba lo mismo que pasaba con kemper exactamente lo mismo lo mismo que sigue pasando con kemper si no actualizaste el software entonces en el ya desde la axe effects 2 en adelante fractal solucionó esto solucionó hizo que hizo exactamente lo mismo que hizo kemper ahora pero hace 800 años que fue agarrar y hacer que las perillas los controles del fractal respondan de la misma forma que responden los controles del amplificador al cual estás simulando kemper en una así tratando de cambiarle el significado a algo que ya tiene significado te dice bueno no pero yo trabajo con profiles y lo que hago es ahora sumarle tecnología de simulación pero solamente simulo las perillas no simulo audio para que las perillas se comporten bla 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 es lo mismo que hace fractal con lo cual esto que kemper te vende como el oro y el moro si como la gran décima maravilla del mundo como lo más innovador en la tecnología de todo este tipo de productos que viene algo como a revolucionar el mundo ya a fractal lo viene usando hace como 8 años algo por el estilo con lo que yo ya esto lo vi él cuando cuando me enteré que fue antes del domingo pasado dije que hagamos viene problema judicial en camino y de hecho que se puso de moda esta semana mucha gente muchos youtubers hablando del posible juicio que se va a armar entre fractal y kemper porque obviamente kemper dice que tiene la patente de esta idea pero fractal lo hizo hace un montón de años así que no sé en qué vaya a terminar esta cuestión si van a terminar en una disputa legal o lo que sea pero bueno está ese quilombo en el medio dando vueltas ahora entre fractal y kemper porque kemper dice haber creado una función súper innovadora cuando fractal la había creado ya hace dos millones de años este así que bueno veremos en qué termina esto pero que tiene sigamos sobre el tema de kemper que era lo que estábamos hablando principalmente que crearon estos liquid profiles cuál es el problema entre comillas y que es algo muy nuevo y que para poder calcar la respuesta de perilla switch de brillo y todo lo que sea de un amplificador lo tienen que programar en fábrica es decir lo tienen que hacer como una actualización de software y vos después instalas en el kemper hasta ahora o hasta porque yo me enteré tenían como decirte 40 de estas simulaciones 40 quiere decir 40 amplificadores diferentes buenísimo no es un montón no 40 quiere decir 40 canales si de amplificadores por ahí agarras un rectifier de tres canales y ahí ya tenés tres entonces es un amplificador pero tenés tres de estas simulaciones por eso cuando te dicen 40 no son 40 amplificadores son 40 canales o imagínate un marshall de los que tenés viste un plexi que podés puentear canales etcétera bueno si te enchufas con un cable solo y no puenteas ningún canal eso vendría a ser una simulación ahora si estás puenteando de acá a acá es otra simulación si puenteas de acá a acá y acá es otra simulación entonces es como que necesitas mucho más que esos 40 cuando te pones a pensar por ahí realmente los 40 que tienen están basados en primero obviamente se ocupan de los equipos más clásicos fender marshall mesa bui etcétera pero pensá todo lo demás que hay en kemper al igual que en todos los demás simuladores que son muchísimos equipos de muchísimas marcas y esto lo van a ir agregando o prometen irlo agregando espero que sea más rápido que lento sabemos que kemper tarda muchísimo en hacer actualizaciones son de los peores que hay en cuestión de velocidad de actualizaciones pero bueno ellos prometen que van a ir agregando más canales de varios equipos con varias opciones para que si vos tenés ese equipo y querés hacerte un profile y poder calcar el comportamiento de todas las perillas y los switches que lo puedas hacer así que lo único que te queda si tenés un kemper y ya actualizaste y todavía el canal de tu equipo no aparece paciencia esperar y listo pero lo importante que tengas en que deberías de tener en cuenta es que esto no es ninguna cosa súper novedosa de kemper es algo que ya existe hace muchos años porque lo empezó a hacer fractal y ahora está buenísimo que lo asume kemper y estaría buenísimo también que lo asume la gente de neural en su quad cortex que estimo que en algún momento lo van a hacer porque entre todas estas compañías se roban todas las ideas y neural es una de las principales que le robó a line 6 le robó a fractal siempre el robo en el buen sentido no agarra ideas de todas las compañías y las combina para sacar lo mejor de cada producto lo cual está buenísimo pero bueno así que espero que la gente de neural pronto ultraje esta nueva idea entre comillas de kemper y la aplique a su producto porque lo va a mejorar muchísimo más esa es la realidad pero bueno tengan en cuenta que no es algo súper innovador de kemper es algo que ya fractal lo viene haciendo hace una punta de años veremos si esto lleva alguna litigiosidad en tribunales internacionales o si no pasa nada pero bueno veo veo y veo Gracias.